¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, vamos ya por el quinto mes de confinamiento, a tope de Power, yo estoy on fire. Y os traía una cosa súper fuerte que os quiero mostrar, porque hay cosas que no van por sí solas, ¿vale? Bueno, para las celosas, por favor, calma, ¿vale? Pero me voy alejando un poco de lo que viene siendo la pantalla y quiero que observéis, por favor, mi glúteo, mis nalgas. ¿Vale? Es decir, tras cinco meses de confinamiento, tras cinco meses de confinamiento y a base de hacer la friolera de 18 millones de santadillas por la mañana y 24 millones de santadillas por la tarde, he conseguido proyectar la nalga 50 centímetros para atrás. Bueno, 50 no, pero tía, o sea, por lo menos aquí hay que unos 20 centímetros, pero con la gorra. Lo que pasa es que se me ha quedado descompensado lo que viene siendo la nalga izquierda, la tengo todavía un poco más pequeña con respecto a la nalga derecha, pero no pasa nada. Yo sí creo que 100 va a cargar más peso en la derecha, ¿vale? Entonces, tengo que equilibrar y ya está. Entonces, nada, simplemente, como no quiero ser... ¡Uy! Me estoy ahorcando con esto. Como no quiero ser la única persona que salga a la calle cuando algún día salgamos con estos culos, porque yo creo que compartir es vivir, ¿no? Y se va a ponerse está trayendo toda esta situación. Dios, que tenemos que compartir las cosas, ¿vale? Entonces, yo no me voy a guardar el secreto de cómo he conseguido esas proyecciones nalgueras, ¿vale? Entonces, 18 millones de sentadillas por la mañana, 24 millones por la tarde. A un ritmo tal que 1, 2, 3, 4, así. Y luego encima, es que además, ya, yo estoy perreando, no sabéis cuánto. ¡Uh! Fíjate, fíjate. Y luego lo que hago, bueno, voy a conectar la helística también, ¿vale? Porque, claro, tengo que enchufar. Perdón, eso se me cae el culo, o sea, me pesa tanto, te lo tengo tan proyectado, que se me viene cayendo, y no pasa nada, ¿vale? Entonces, me inserto aquí, me inserto en la helíptica. Esto lo hago, pues nada, a poco, unas 18 veces al día. Me subo a la helíptica, ¿vale? Le doy al Start. Y nivel, empecé con un nivel 3, el primer día de confinamiento. Ahora ya me voy a los máximos, que es el nivel 16 de fuerza, ¿vale? Entonces, en el nivel 16 de fuerza, así, o sea, este nivel, es como si me estuviera subiendo las torres del paine, pues así, libremente, a capela, ¿vale? Pues me tiro en el nivel 16, bueno, 5 veces al día, pues 45 minutos cada vez, ¿vale? Entonces, nivel 16, sudando a muerte, sudando el chorro, y entonces, fijaos, 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 esto, ¿vale? No lo voy a hacer más, porque me he dado cuenta una cosa, me he dado cuenta de que mi culo ha cogido una inercia, que es que cada día proyecto, me estoy ahorcando, proyecto 5 centímetros para allá, ¿vale? Entonces, minuto de más que hago con la, con la elíptica, 5 centímetros de más que proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que tener cierto cuidado, porque me veo ensanchando las puertas de mi casa, es que no voy a entrar, ¿sabes? Y bueno, la ropa, por no hablar de la ropa, o sea, la ropa no me entra, hoy todo el día hacen estas mallas, es que me da igual, o sea, yo es que es ponerme de perfil, o sea, yo así vivo amargada, estoy amargada, ¿vale? Porque es hasta el toto ya de la mierda confinamiento, ¿vale? En cuanto me ponga el perfil, es que se me viene todo arriba, se me viene todo arriba, todo arriba, todo arriba, todo arriba, perrea, 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 perrea. Así que nada, chicas, y chicos, bueno, también, los culos pollos, podéis también salir a la luz, pero sobre todo al Khan Kardashian, ojito, que llega el clan de Stacia y que lo vais a flipar, ¿vale? Así que nada, chicas, me gustaría que me pongáis fotos del antes y el después, como os digo, llega un punto en el que el cuerpo es sabio, coge inercia, y proyecta, 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 cada día proyecta 5 centímetros más, esto no sé dónde va a ir a parar, pero estoy on fire, tío, on fire, se me acaba de caer la nalga a la cuerpa, tengo la nalga, hostia tío, tengo la nalga izquierda en la cuerpa, o sea, bueno, pues ya está, nos vemos más adelante.